Ay, 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 chiquitita cosa Y tú que te creías que te llegó el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar De cruel y despiadado de tus alegrías Oye, lloras, barato, aunque sea tu orquedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está tu orgullo? ¿Por qué hoy que estás vencido? ¿Quién quieras olvidar? ¿Ya ves que no es lo mismo? Amar y que estás amado Hoy que estás amado, qué lástima me da Maldito corazón Nadie nunca sufrirás Que no les inyubiles a este gran amor La vida es la ruleta Queríamos dar esto Y a ti te había tocado No te ha quedado No más No te ha quedado Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha golpeado Hoy hace corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Oye, mi amor El amor No es lo mismo No me ha quedado Que no es lo mismo Por qué no es lo mismo En mi amor Que no es lo mismo Que no es lo mismo Y a ti te había tocado No más la detalle Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Allá este corazón No vuelvas No vuelvas a apostar ¡Bravo!